y estos son área protegida área protegida entonces centro de palos de mar la brigada de medio ambiente y vean lo que hice en la correnta le di permiso a un señor aquí que ni título tiene de esto lo mocharon todos los palos lo mocharon todo vea de ahí sale agua son zonas protegidas por lo de todo y ahí de esa cañaza sale agua miren que tumbas llevan y piensan mucho de los parejos todo zonas protegidas miren que desastre eso es la fureta dando permiso la fureta de gaspar hernande pertenece a moca provincia para allá esto es un campo de agua clara que son esta tierra pasaron a todas las zonas protegidas de donde quiera hay agua ya que desastre vea la jumbo eso no es permitido aquí mocharlo coitarlo miren que tala que tala casi 500 tareas que tala casi 500 tareas esto todo 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 lo palo que sembrado aquí lo pein mismo lo pein dando la fureta aquí esta son mata para que vean de caoba americana caoba americana sembrada veala veala y coitada mire vea que la coitaron todo esto estaba sembrado de esa mata de esa mata veala está la muestra todo eso vea mire vea tenderevita hay cansa todo eso vea eso no es permitido eso no lo podemos permitir aquí esta zona hay que protegerla porque estos son la zona los sitios que nos quedan para acá de protección de los de las aves y cuidar el lago que sin ella no podamos vivir ya lo saben yo quiero que que tomen carten el asunto esto mara mara que la han traído para sembrarla la brigada sembró vea cómo estaban esas matas ya vean vean de la boca a la barbe a que vean le muestran más de la mitad vea esa mata eso es mara que se siembra para protección del agua y la han coitado toda eso no es permitido medio ambiente manda a sembrar la mata y dar los permisos para que para que vengan y la corten no es posible eso creo yo no sé en qué en qué país que estamos a mi buen pensar todos esos árboles van derrotado todo eso todo eso árboles como se ve hay más por allá ya vea hay más todo esto ese lado ese lado no ese lado todavía no han entrado pero piensan entrar y también acabar con todo ya hay mucha agua aquí hay tres agueductos de ahí hay tres agueductos hasta con la moca está ahí incluido de todos esos ríos que hay ahí